Oye secretario, se me olvidó preguntarte algo. De lo de la tarjeta rosa que se había presupuestado, creo que mil millones de pesos fue lo que presupuestamos nosotros. Gobernadora, no eran 150 mil tarjetas, sino 300 mil tarjetas, lo que significa el doble de lo presupuestado. ¿De dónde van a sacar el dinero? ¿Cómo lo van a hacer los ajustes? Ahorita platicaba de ejercicios de patrimonio de la cuenta pública. ¿De dónde? De la cuenta pública, sino el patrimonio y recursos de ejercicios. De ahí va a salir. ¿Y de dónde salió los 200 millones de pesos para lo de la feria y los 70 millones de pesos para la feria de León y de Irapuerto, respectivamente? ¿Que tampoco estaba presupuestado? ¿También de ahí? ¿Todo de ahí sale? O sea, esa es una bolsa de caja chica para sacar a lo que se ofrezca. Que si hoy quiero regalarlo, de ahí lo saco. ¿Sí? Entonces de ahí sale para los regalos. De ahí sale. Buen monto para atenderla. Órale. Pues que tiene una gran bolsa para sacar regalos electorales, dice el secretario. Le pregunté que de dónde salen estos miles de millones de pesos para que de repente diga, ¡ay! Voy a mandar 200 millones de pesos para contratar artistas para la feria de León. Ahora voy a sacar 70 millones de pesos para la feria de Irapuerto. Ahora voy a sacar 1.500 millones para regalar más tarjetas rosas. Entonces era recurso que no estaba presupuestado, entonces le vine a preguntar, pues que de dónde sale. Y dice que ahí tienen un guardadito y que de ahí sale para regalos, ocurrencias y pues para quedar bien en época electoral.